bienvenidos nuevamente a su canal linux en casa en este tercer vídeo sobre la instalación de programas en ubuntu voy a instalar y a explicar el programa gdb ya que tengo las dos tiendas de software de aplicaciones la tienda de ubuntu y la tienda de genom que se configuraron en los dos vídeos anteriores voy a explicarlas o voy a compararlas y a buscar gdb en ambas tiendas aparece gdb lo único extraño es que la tienda de ubuntu dice que gdb es un programa privativo en cambio la tienda de genom dice que es software libre voy a instalarlo desde la tienda de genom hago un paréntesis en este vídeo para explicar un poco la diferencia que hay a la hora de instalar programas en ubuntu en debian y en general en todas las derivadas de linux que trabajen con paquetes punto de si yo quiero instalar un paquete o programa desde internet que se encuentra en algún repositorio en la red utilizo el comando apt install o puede utilizar las versiones gráficas como sinaptic o las tiendas de software que ya vimos en las partes 1 y 2 en cambio si tengo un paquete punto de en mi disco duro debo hacer la instalación con el comando dpk g menos i y aquí es donde es útil gdb gdb es un programa para hacer las instalaciones de paquetes punto de en forma local con una interfaz gráfica muy sencilla una vez instalado gdb voy a probar su utilidad instalando el navegador de google chrome observen que en la tienda está cromium la versión libre del navegador pero digamos que yo quiero la versión multicolor de google para esto voy a la página oficial y descargo el paquete punto de en mi pc en mi pc ahora si quiero instalarlo por línea de comandos lo haría con el comando dpk g menos i y el nombre del paquete pero como instale gdb doy clic derecho y le doy a abrir con gdb una ventaja adicional de este programa es que se encarga directamente de descargar e instalar desde internet cualquier dependencia o paquete adicional que necesite el programa que estoy instalando en este caso google chrome cosa que no sucede con la versión por línea de comandos con dpk g menos i o Gracias por ver el video. Voy a hacer la misma prueba de Google Chrome, pero sin tener instalado GDB. Y observen que al momento de descargarlo, me da la opción de abrirlo con un gestor de archivadores. Obviamente, en vez de hacer la instalación, solo me descomprima el archivo .dev. ¡Gracias! 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 En ocasiones, la instalación manual con DPKG puede traer algunos problemas. Para explicarlo mejor, voy a descargar y a instalar VirtualBox. ¡Gracias! 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 Al intentar instalar el archivo VirtualBox con DPKG, este comando dice que VirtualBox necesita otros programas o que tiene algunas dependencias y al final no puede terminar la instalación. Y entonces, es necesario ejecutar otros comandos para terminar la instalación. ¡Gracias! 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 Finalmente, me dice que debo dar un apt-fixbroken install. Con esto, se solucionan todas las dependencias. Y luego sí se instala VirtualBox. Este proceso en forma manual con dpkg en ocasiones puede bloquear, bien sea Synaptic o las tiendas de aplicaciones, o a veces crear un bucle de dependencias incumplidas difícil de solucionar. ¡Suscríbete al canal! En conclusión, en mi opinión lo mejor es tener instalado Gdebi para manejar las instalaciones en forma local, y evitar en lo posible el comando dpkg. Ok, y eso es todo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.